Yo no he creado la canción, simplemente la he hecho al español. Gracias. ¡Gracias! 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 Un pie al cuadrado de juventud y deseos ¡No me puedo detener! Chichi, say goodbye ¿A quién eliges? Eh, 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 eh Este, bueno, ah, las dos ¡Ah! ¡Lo siento es verdad! Pierdo el control, mejor control Se ha ido cayendo, el baile breaking Es el primero al salir, no puedo No, 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 no me voy a marear Es que yo, es que yo, es que yo, es que yo Fucking hazlo, hazlo ya, hazlo, hazlo Entra más a fondo, a ver, se ida Muy bien, lo escuchas bien Cero el Facebook o BPM y alocadamente De un chico en plena pubertad Solo un poco, ay, un poquito Sí, solo un poco ¡Vamos! ¿Estás loco? Solo un poco, ay, un poquito Sí, solo un poco Oye, ¿tienes line? De pie, salude, de pie, sentado De pie, salude, sentado De pie, salude, sentado Salude, sentado, sentado Sentado, sentado, salud De pie, salude, de pie Por favor, por favor, ponte las manos a comer Que todos tengan provecho Hasta mañana Sí, ángulos Hola, otra vez Cuadrados Hola, maestro De regreso Pi, 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 pi Siento el control, meto control Se ha ido cayendo, mi deseo suvenido Puedo controlarlos porque será, será, será Que me emociona Es que tú, es que tú, es que tú, es que tú Es que tú, es que tú, Packing Enséñame, 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 enséñame A ver si le dé muy bien Qué encontraré este reparaíso de esta joven Y alocadamente de un chico es menos pubertad ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? Miras arriba como brilla el cielo Fantasas que ya sobre un mundo nuevo Fíjate bien, tu futuro empieza a brillar Dentro de poco podrás lanzarte solo a volar Siente el ritmo que me hace vibrar Hay un aire nuevo al estirar Te lo está pidiendo el corazón Necesitas otra dirección Pero antes de marchar de aquí Oh, oh, oh Quiero saber Saber ¿Cuándo te volveré a ver? Oh, 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 oh ¿Cuándo te volveré a ver? Oh, 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 oh ¿Cuándo te volveré a ver? Oh, 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 oh Quiero saber Cuando te volveré a ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh